La última parte de la clase, donde vamos a ver un poquito de fundamentos de maniobras de naves espaciales. Entonces, imaginémonos que una nave espacial tiene una órbita circular de 800 kilómetros y queremos pasar a una órbita de 800 como perigeo y 2000 de apogeo. ¿De cuánto debe ser el cambio de velocidad? Entonces, imaginémonos esto. La órbita circular va a ser, vamos a ver, entonces 800 kilómetros de altitud circular. Por lo tanto, el R1, vamos a llamarle R1, la primera posición, va a ser igual a 800 kilómetros más R de la Tierra, que es 6371. Esto es aproximadamente 7171, que fue el mismo cálculo que hicimos anteriormente. O sea, ya este cálculo lo hicimos y la velocidad, vamos a ver cuánto nos había dado. Lo podemos regular de nuevo, no hay ningún problema para que quede en este video la referencia. Entonces, tenemos que R1, vamos a llamarle R0, vamos a llamarle R0, para que los R1 sean cambios de velocidad. R0 y V0. Entonces, R0 va a ser igual a 800 más RT, más 6371. ¿V0 va a ser igual a qué? Como es una trayectoria circular, va a ser igual a µ sobre R0. Y esto nos da exactamente la raíz cuadrada de µ sobre R0. Y esto nos da, ya nos ha dado, 7.4555386. Entonces, ya tenemos esto, ¿verdad? Lo que tenemos es una trayectoria circular, ¿verdad? Donde tenemos un radio de 7171 desde el centro de la Tierra, ¿verdad? Más o menos. Y una velocidad de 7.46 kilómetros por segundo, más o menos. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Ahora, nosotros queremos romper y cambiar a una órbita de 800 kilómetros sobre la superficie terrestre. 800 kilómetros sobre la superficie terrestre. Y por lo tanto, vamos a llamar a esto R1. Entonces, le llamaríamos R1. R1, que sería, perdón, no son 800, en este caso eran 2.000. Sería 2.000 más RT, que serían 8.371 kilómetros. Esa es la posición de la nave espacial. Ese es el apogeo de esta órbita. Ahora, ¿cuál es la velocidad que tiene que asumir, que tiene que tener esta órbita en el perigeo para que se mantenga en esa órbita verde? Eso es lo que vamos a llamar V1. Y V1 va a ser igual a la raíz, perdón, la raíz de mu. 2 entre R, que R sigue siendo la posición inicial, menos 1 entre A1, que A1 vamos a llamarle al semideje mayor de esta órbita verde. A1 va a ser igual a 800 más 2.000 más 2 por RT, que ahora no voy a cometer ese error, dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuál es el semideje mayor de esa órbita y eso es lo que tenemos que agregar acá, ¿verdad? Ese semideje mayor es lo que tenemos que agregar acá, ¿ok? Eso está claro. Por favor, interrúmpame en cualquier momento que algo no esté claro. No, lo que yo decía era sobre donde está señalando los 800 kilómetros. Va desde el centro, ¿verdad? Es que como lo pusiste desde... No, los 800 kilómetros van desde el centro. Los 800 kilómetros, perdón, son 2.000, ¿verdad? Los 2.000 kilómetros van desde la superficie, porque desde el centro, aquí son 2.000 kilómetros. Desde el centro serían los 2.000 kilómetros más los 6.371 que tiene de promedio el radio de la Tierra. Ah, ok, ok. ¿Me explico? Por eso aquí yo puse 7.170 desde el centro de la Tierra y aquí puse 2.000, porque si fuera desde el centro de la Tierra, no serían 2.000, sino que serían 8.371, ¿verdad? 8.371, que sería desde el centro de la Tierra. Ok, ok. Listo. Gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, ese A1 sería... Entonces, vamos a ponerlo por aquí. A1 sería igual a... Todo esto dividido entre 2, 800, más 2.000, más 2 por RT, dividido entre 2. Creo que este RT que estoy usando es una RT diferente. RT. Ahora sí. Ok. Entonces, notaría que el A1 sería 7.771. A1 es igual a 7.771, más o menos, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que poner la velocidad 1. La velocidad 1 sería igual a raíz de mu, 2 entre R1, menos 1 entre A1, ¿verdad? Eso es lo que se nos daría. Y ahora, entonces, sería O1 igual a raíz cuadrada de mu por 2 entre R1, menos 1 entre A1. Y eso nos daría la velocidad que tenemos que conseguir para llegar a esa distancia. Que sería 8.1437209 kilómetros por segundo, ¿ok? Esa sería la velocidad. Vean que es un cambio de velocidad relativamente alto. Estamos pasando de 7.45 a 8.14. Entonces, el delta V1 sería V1 menos V0. Y aquí está. Delta V1 sería V1 menos V0. Sería aproximadamente 0.68. 822 kilómetros por segundo. Esta es la diferencia de cambio de velocidad que nosotros tenemos que agregarle a la nave espacial para que cambie de la órbita blanca a la órbita verde. Me explico. Esto es bien importante. Entonces, esto es lo que tiene que generar el sistema de propulsión para cambiar de la órbita que está circular. Y en ese momento le digo, agrégale tanto, pum, y lo agrega ahí. Nosotros, obviamente, no podemos agregar esto de manera instantánea, pero en los tiempos de la órbita, dependiendo del propulsor, se asume que se está generando de manera instantánea. ¿Ok? Preguntas. Entonces, ahora hay algo que es bien importante. Hay algo que es bien, bien importante. La velocidad en una órbita depende de la posición en la que nosotros nos encontramos. ¿Cuál es la velocidad de la órbita verde? Pero cuando nos encontramos aquí, en el apogeo, velocidad 2, lo vamos a llamar. Esa velocidad 2 se calcula exactamente igual que la velocidad 1, mu entre 2, dividido entre, la diferencia es la posición. Esto va a ser R2, R2 menos 1, entre A1. El semieje mayor, por ser la misma, la misma, misma órbita, se mantiene exactamente igual, este se mantiene exactamente igual, pero lo que cambia es este valor que está acá. Típicamente, el mayor error es asumir que la velocidad de acá y la velocidad de acá son las mismas cuando no lo son, o confundir un poco esas velocidades. Entonces, ¿cuál es la velocidad 2? Exactamente, la misma velocidad, exceptuando que R2 es el apogeo. R2 va a ser igual a 2000 más RT, y esto querría decir que R2 sería 8371, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí R2 igual a 8371, y calculamos V2, vamos a buscar la fórmula de V1, aquí está, V2, lo que tendríamos que calcular, cambiar es el de R2, este R2. ¿Ok? Y esa es la velocidad. Exacto, entonces esto sería velocidad 2 igual a 6.6287, creo que decía, 497 kilómetros por segundo. Ok, entonces, vean esto, quiero que observen esto. Esa órbita verde, cuando está en su perigeo, tiene una velocidad de 8.14 kilómetros por segundo. Cuando está en su apogeo, tiene una velocidad de 6.628, etc., kilómetros por segundo. La velocidad en el apogeo es mucho menor que la velocidad en el perigeo, en términos absolutos, ¿verdad? Obviamente. ¿Por qué se da esto? Bueno, para explicarlo de una manera relativamente, ¿cómo decirlo?, relativamente intuitiva, imagínense que ustedes están en un, vamos a verlo así, en un hueco que hay de esos, ¿verdad?, que tiene un hueco al final, digamos, que tiene una persona aquí en este hueco, y este hueco, que digamos que es así, circular, tiene una bola dándole vueltas al hueco, digamos que la abuela está dando vueltas al hueco completamente, porque este hueco completamente encierra a la persona. Entonces, imaginémonos el hueco de esta manera, ¿verdad? Y las órbitas más cercanas a la Tierra como órbitas más rápidas, como órbitas más rápidas, y las órbitas más lejanas al centro como órbitas más lentas. Si nosotros tenemos una bolita dando vueltas en este punto, digámoslo así, esta bolita va a ir muy rápido, 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 muy rápido. Y si estuviéramos dando vueltas en este punto, la bolita va rápido, pero no tan rápido, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una bolita dando vueltas aquí, y quisiéramos que avance para que dé vueltas en un punto superior, tenemos que agregarle una cierta cantidad de velocidad, pero cuando llega a ese punto más alto, casi que va a una velocidad de cero y se devuelve más rápido y así. Entonces, no sé si lo logran ver, pero si ustedes tienen una forma de un hueco como un cono, cada uno de las superficies inferiores, una bolita dando vueltas es el equivalente a un planeta girando alrededor de un cuerpo, o cosas por el estilo, y entre más arriba esté, más lenta es la velocidad, a pesar de que nosotros necesitamos más velocidad para subir. Disculpen, voy a ver si es, creo que esto es del trabajo, perdón. Voy a decirles que estoy en clase. Mis disculpas, no era del trabajo. Muy bien, entonces, con esto, lo que quiero decir es que está más o menos la razón intuitiva, por la cual, en una órbita elíptica, las velocidades, cuando estén más alejadas del planeta, son más lentas y entre más cerca del planeta son más rápidas. Esto tiene implicaciones interesantísimas, interesantísimas. Por ejemplo, ustedes saben cómo hace una cápsula para seguir a la Estación Espacial Internacional. Vean que hay algo bien interesante. Cuando ustedes están en una órbita, imagínense en la órbita de la Estación Espacial... Estas tierras se me quedan súper achatadas. Yo sé que se están achatadas, pero no tanto. Hoy ando fatal. Vean que eso me quedó bien. La órbita, vamos a exagerarla, ¿verdad? La órbita de la Estación Espacial Internacional. Lindísima me quedó. La órbita de la Estación Espacial Internacional. Entonces, ustedes tienen la órbita de la Estación Espacial Internacional. La tienen acá. Y entonces, la Estación Espacial Internacional está dando vueltas alrededor de este punto. Y bueno, obviamente cambiando su altitud, pero no va a ser esa simulación tan perfecta. Y cosa por el estilo, ¿verdad? Ok. Ustedes no pueden poner otra nave espacial en la misma órbita. Y a pesar de ir a la misma órbita, cambiar su velocidad. Porque imagínense que esto va a una velocidad 1, ¿verdad? Digamos que esto es velocidad 1. Y que esto también va a una velocidad 1. ¿Qué pasa si yo aumento la velocidad? ¿Si yo le meto un delta V? Cambia la órbita. ¡Exacto! Cambia la órbita. Nosotros no podemos ir detrás de la Estación Espacial Internacional con la misma órbita. Es imposible. Desde el punto de vista de la astrodinámica, es imposible ir a la misma velocidad por la misma autopista, digámoslo de esa manera, por la misma órbita. Esto, desde el punto de vista física, no es posible. Por las ecuaciones que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, ¿cómo es que nosotros, cómo es que esas cápsulas llegan a la Estación Espacial Internacional? Bueno, usualmente esas cápsulas tienen una órbita de captura. Y a la larga, recuerden que entre más baja la órbita, más rápido a uno. Entonces, ¿qué hacen este tipo de objetos? Este tipo de objetos hacen maniobras como estas. Hacen una maniobra así, y quedan en una posición más cercana a la Estación Espacial Internacional. Entonces, quedan no tan lejos, quedan en otra, y así van agregando posiciones, hasta que alcanzan la Estación Espacial Internacional, disminuyendo el radio de su órbita y, por lo tanto, yendo a una velocidad mayor a la de la Estación Espacial Internacional. Y, como quien dice, imagínense que son, que hay dos autopistas. Una autopista que va a cierta velocidad y otra que va más rápido. Yo voy en esta misma pista, que los dos van a cierta velocidad, me paso la que va más rápido y me vuelvo a pasar aquí para estar más cerca, me vuelvo a pasar acá y me vuelvo a pasar acá. Y así voy llegando a la Estación Espacial Internacional. Esto es producto de astrodinámica un poco más avanzada. Esto es lo que se llama rendezvous and docking, pero, por lo menos ya ustedes tienen los fundamentos para entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, muy bien. Dicho esto, ahora hay otro ejercicio más. Otro ejercicio. Ya hicimos la elevación de la órbita. Ahora lo que queremos hacer es que esa órbita de 800 y 2000 la queremos cambiar a una órbita circular de 2000. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que queremos hacer es una tercera órbita donde quede completamente circular de 2000. Bueno, esto me quedó horripilante, dibujante, no es el profe, pero tenemos que hacer otro cambio de velocidad. Delta V2. Hay algo que es bien importante de este Delta V2. Entonces, es importante tomar en consideración que en esta órbita verde, el V1, la velocidad, o sea, la velocidad con la que hicimos el primer cambio de la órbita, la velocidad en el perigeo, no es la misma que la velocidad en el apogeo, que esto es lo que he venido insistiendo. La velocidad en el perigeo y la velocidad en el apogeo no son la misma. Eso está completamente claro. Entonces, para calcular el Delta V que yo necesito, necesito calcular la velocidad del satélite en el apogeo, que ya la calculamos, que está por aquí, que es V2. Y ahora podemos calcular la velocidad de la órbita circular, que es fácil. La velocidad, vamos a llamarle velocidad 3. Velocidad 3 va a ser igual a μ. Como es circular, serían 2000 más RT, ¿verdad? Que es R2. Esa sería la velocidad 3. Y entonces la velocidad 3 sería igual a... Velocidad 3, vamos a llamarle... Esto es la disparada de μ dividido entre... Ya vamos a hacerlo así, no importa. 2000 más RT. Y aquí está. Entonces, esa velocidad sería 6.900. 4945 kilómetros por segundo. Vean esto. Esta velocidad que requiere es mucho más baja que la velocidad que nosotros teníamos en el perigeo. Pero eso no importa. Porque esa es la dinámica orbital, ¿verdad? Entonces, el delta V2, el delta V que nosotros necesitamos para hacer eso, va a ser igual a V3 menos V2. Y eso va a ser... Vamos a ver. V3 menos V2. Eso es igual a 0.27. 0.27... 1.7448 kilómetros por segundo. Entonces, vean esto. El primer cambio de velocidad que nosotros realizamos, que es este que está acá, es de 0.68 kilómetros por segundo. Y el segundo cambio de acá es menos de la mitad. O sea, necesitamos mucho menos propelente para el segundo cambio orbital que el propelente que necesitamos para el primer cambio orbital. Y ahí, ustedes pueden sumar los dos deltas Vs y la suma de los delta V les da un cambio de velocidad que aunado a la masa del satélite con el que ustedes están trabajando, les permite a ustedes calcular y la eficiencia del propelente con el que ustedes están trabajando, les permite a ustedes calcular cuál es la cantidad de propelente que van a necesitar para hacer ese cambio de órbita. Entonces, con eso, ustedes hacen un cambio de órbita de una órbita circular inicial a otra órbita circular final. Y esto es el principio y el fundamento de los cambios de órbitas en astrodinámica. Preguntas. Profe, yo no tengo preguntas sobre esto, pero a mí me estaba dando diferente la velocidad 1, la que da 8,14. Esta. Tal vez cometí algún error, porque de hecho me suena demasiado alta. Vamos a ver. R1. Estamos de acuerdo en que ese inicio te siente... Ah, ya, ya. Ya sé cuál es el error. Es que calculé... Recuerdan que les dije que estaba usando un R3 diferente. Ese es el error. Vean que este R1 debería ser 800 más 6371. Y este es el cálculo. Estoy usando un R1 diferente. Por eso es que no está dando bien. Tienen razón ustedes. Creo que fue el que usé un R1 que no era correcto. Entonces vamos a hacer... V1 va a ser igual a la raíz cuadrada de mu por 2 entre R1. Ahora sí, el R1 correcto. Menos 1 entre A1. Que A1 creo que sí es correcto. Voy a copiar esto. Vamos a ver si el A1 es correcto. Este es el A1 que tiene que dar, ¿verdad? Creo que sí. Porque el promedio entre... Entre 800 y 2000 serían 1200. Entonces habría que sumarle 600 al perigeo. Ajá. Está bien. Entonces, ahora sí. Este es el valor de V1. Y este es el valor 7.73. Creo que fue el que me dio... Muy alto. Sí, perdón. Aquí está. Aquí está el error. Gracias por decirme. Eso no afecta a las otras mediciones porque hicimos los cálculos correctamente. Creo. Estoy casi seguro que sí. Ok. Sería 7.73. 7.738. 0.092. 0.092. Kilómetros por segundo. Ok. Ahora sí. Mis disculpas por eso. Lástima. Lástima que no lo supe antes. Pero no importa. Nunca es tarde cuando me he hecho buena. Ok. Entonces, ahora sí tenemos V1. ¿Ese es el correcto? ¿Ese es lo que se está dando? Sí. Ok. Tenemos V0 que ya lo habíamos calculado. Entonces, ahora sí, delta V1 sería igual a V1 menos V0. Y esto nos da menos 0.28. 0.28. 24706. Kilómetros por segundo. Ok. Ahora sí. Creo que esto nos da correcto. La ventaja de este otro cálculo es que no dependía del cálculo anterior porque lo hicimos totalmente independiente. Entonces, sí nos debería dar correctamente. ¿Les dio eso? Sí, profe. Gracias. Gracias por la aclaración. Si no me hubieran aclarado, lo hubiera tenido completamente malo. Muy bien. Muy bien. Genial. Entonces, ya tenemos claridad en este sentido. Ahora, quiero que realicen un par de ejercicios por su cuenta. Recuerden que esta clase, en teoría tiene parte de trabajo en casa. Que son este par de ejercicios. Este es un ejemplo con números tomados directamente del lanzamiento de la cápsula Dragon. O sea, literal, yo los tomé de ahí. La órbita de inserción del cohete Falcon tenía un perigeo de 310 sobre la superficie terrestre y un apogeo de 340 kilómetros sobre la superficie terrestre en una inclinación de 51.6. Asumiendo que estamos con una órbita circular de 420 kilómetros de altitud, determino los cambios necesarios para que Dragon alcance dicha órbita, ¿verdad? Obviamente no es el procedimiento de alcance utilizado porque hay que hacer todas estas maniobras, etcétera, etcétera. Pero más o menos por ahí anda el asunto. Entonces, este es el primer ejemplo que quiero que hagan y que realizaríamos en la próxima clase. Y el segundo ejemplo es como algo lanzado desde Dragon, ¿cuál tendría que ser la trayectoria para alcanzar una órbita geoestacionaria y ecuatorial? Y ecuatorial. O sea, tenemos que hacer un cambio de inclinación. Quiero que piensen cómo debería ser un cambio de inclinación, aunque ya hemos visto algunas pistas de cómo debería ser el cambio de inclinación para poder hacer esta maniobra y llevar esta cápsula Dragon a la órbita geoestacionaria. Y en la próxima clase, cuando veamos esto, vamos a ver también que la puesta en órbita, de alguna manera, se puede ver como si fuera una transferencia de Hoffman. Donde el primer cambio de velocidad nos lleva a una órbita que teóricamente se convertiría en una parábola porque gira alrededor de la Tierra, pero un segundo cambio orbital nos mantiene en órbita. O sea, el vuelo de un cohete puede simplificarse de esta manera, obviamente no es de esta manera, pero puede simplificarse de esa manera. Y así lo vamos a ver en principio para después explicar cómo un cohete o cómo un sistema de puesta en órbita nos da servicios a los satélites. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Espero que hoy hayan disfrutado bastante la clase, tuvimos suficiente práctica y creo que eso lo hace bastante más divertido. Preguntas. Muy bien. Daniel, a los coches. No, profe, ya sé que muy interesante la clase. Muchas gracias. Pura vida. Estas son las partes interesantísimas, interesantísimas. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a quedar hoy por acá. Nos veríamos si todo sale bien el próximo miércoles. Y el próximo miércoles vamos a hacer estos ejercicios en principio y vamos a tener la increíblemente divertida clase donde vamos a ver videos de lanzamientos y vamos a analizarlos. Muy bien. Muchísimas gracias, gente. A todas y todos. Gracias. Voy a dejar de grabar por acá. Y nos veríamos entonces.